Caracas, la incertidumbre es la constante. La oposición está jugando sus últimas cartas para impedir que Nicolás Maduro se perpetúe en el poder, bajo el paraguas de la nueva Asamblea Constituyente. No es sin embargo el mejor momento para la oposición y uno de los riesgos, según observadores, es que la calle se enfríe, aunque la mayoría de venezolanos sigue resistiendo. Lo demuestran así los muros de la capital venezolana. Unos grafitis denuncian a Maduro y las fuerzas represivas, otros reclaman elecciones. Y no estamos de acuerdo los venezolanos, porque esto se está convirtiendo en una dictadura. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo y contamos con los países alineados en qué nos pueden ayudar. Tenemos intereses encontrados y, bueno, todos abogamos a que realmente la solución sea en paz para todos. Pero el desgaste de la larga campaña muestra ya las primeras fisuras. Un grupo de la oposición, liderado por Acción Democrática, quiere participar en las próximas elecciones regionales de diciembre, para no seguir regalando espacios políticos. La gente no está de acuerdo. No se debe ir a elecciones si se califica a un régimen de dictador y de genocida y de lesa humanidad y de fraude. Y para usted de contar qué garantías tiene, cómo va a ir uno a participar en unas elecciones con una persona que está acusada en el mundo del narcotráfico. Y en tanto, al lado de la crisis política, la situación del país se sigue deteriorando. En los supermercados hay productos, pero escasean los alimentos principales, arroz, azúcar, pan, fideos, harina, pan. Otro tanto ocurre con las medicinas. Las farmacias están desabastecidas. He venido a buscar medicinas a diferentes, como a farmacó, como a farmador, y ha sido muy difícil conseguir. Medicamentos, pero no hay. Se consigue algo, pero está muy difícil. Hay que ir de farmacia en farmacia hasta uno conseguirlo. Y como si todo esto no fuera poco, la tasa alterna del dólar paralelo sobrepasó los 15.000 bolívares por dólar. Una tendencia que se había pronosticado recién para fin de año. La hiperinflación se ha convertido en un monstruo de mil cabezas que está devorando al país. Sin duda alguna, Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, vive sus horas más dramáticas. La línea está más jodida. ¿Sí? Sí. La línea se jodida, este país se lo llevó el diablo, se lo llevó los chavistas. La oposición y el chavismo quedaron en compás de espera. Este viernes volverán a medir fuerzas. Los opositores saldrán a protestar a las calles y el gobierno institucionalizará su monopolio del poder a través de la Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Ricardo Burgos, Enviado Especial, Noticieros, Televisa. Y precisamente a las 11 de la mañana está prevista la instalación de esta Asamblea Constituyente, pero es en la misma sede del actual Parlamento de mayoría opositora. Vámonos en vivo hasta la capital venezolana con nuestro enviado especial con Ricardo Burgos. Para que nos platique, Ricardo, esta situación tensa y ya está cerca este momento. ¿Cómo te va? Buenos días, Enrique. Buenos días, San Francisco. Efectivamente, Venezuela amanece en estos instantes en medio de una tensa calma y gran expectativa. La instalación de la Asamblea Constituyente se ha formalizado para las 11 de la mañana en el Salón Elíptico, el lugar donde se encuentra el acta de la independencia en el Palacio del Poder Legislativo. Ahí también sesiona la Asamblea Nacional. En tanto, la oposición va a salir a las calles al mediodía. Se han anunciado ya desde ahora unos cinco puntos de concentración. Hemos estado haciendo un recorrido muy temprano y ya también aprecio que en todos esos puntos donde sucintamente o supuestamente se debe reunir la oposición, ya también está ubicada la Guardia Nacional Bolivariana y las fuerzas de inteligencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos visto también muy temprano gran cantidad de gente tratando de ingresar a supermercados, a paraditas, a centros comerciales para proveerse de alimentos. No se sabe qué es lo que va a pasar. Obviamente hay una gran expectativa, no solamente en el mundo, sino también aquí en Venezuela, respecto a qué pasará en lo que se llama ya este Día D para Venezuela. Ricardo, buenos días.